Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abram. Abram engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rajab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Sor. A Sor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor la había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Recibió en su casa a su esposa. I Gracias por ver el video.